Yo me he puesto a pensar, yo que soy el tiktok de la guapería manigüera, el rebolico de la guapanga en machete, y he llegado a una conclusión, el cubano tiene que suavizar la cola, porque que sentido tiene que tú te la vivas fajado en la cocina de tu casa, porque no tengas contenido culinario, te la pases de mal humor, haciendo magia donde no la hay, y entonces salgas para tu cola a buscar lo que tú necesitas, lo que supuestamente le va a poner fin a tu bronca doméstica, y también te vayas a enredar ahí, que ambivalencia inconmensurada es esa, seré. El cuento de la buena pipa está a tu sopenco, en cómo salir de ese filosófico atolladero, de ese atolladar, que no es lo mismo atolladar que dar toalla, porque ya eso a mí no me juega, porque el día que toalla se me jode mi cola, me to be or not to be, la respuesta a mis plegarias, mi comunión, el amor de mi vida, mi Biblia, mi Corán, mi Tanakh, cristiana, musulmana y judía, que es para el mundo, mi cola cubana, el intercambio genérico más grande que ha coexistido en la biosfera, fruto de las colectivas uniones conyugales del Tiki y la Lista, la espera con el desespero, el matrimonio lésbico de incertidumbre con muchedumbre, y la unión gay de trompón con montón, pero de que hay que soltar las palomas de la paz, hay que soltarlas. Yo sé que se corre el riesgo de que la plebe les parta para arriba, y que solo se alcance la paz después que se le detafia a las palomas, pero hay que hacerlo, porque es preferible palomas que más palos, porque si no pronto, el frustrado de cola va a estar que no van a dar abasto los cuerpos guardias de psiquiatría, no aquí nada más, en el mundo entero tú, sopenco. La people estresan la kitchen, finalmente no hay de otra que salir para la street, te vistes, te pones desde tu chú hasta tu naceo hugo, y que cuando llegas a tu cola, que no haya cola, ¿por qué? ¡Juay! Porque no haya motivos para hacerla, ni poco ni mucho, ni normado ni liberado, ni al por menor ni al por mayor, que no haya motivo. Y de madre tener que hacer una cola para esperar a que haya motivación alguna, la que sea, de donde venga, la que aparezca, nacional o importada, no importa, tu jugo gástrico y tú chateando ahí por vía boca de estómago, esófago, faringe, glándulas, salivales, y que tú le digas por mensaje de texto. ¡Juay! Aguanta ahí, y que él te responda. Sí, guapo, pero más o menos dime hasta cuándo, pa' saber. Y que no te quedes, que reírte, siempre va a ser más apetitoso. Reírse que llorar. Chaplin lo dijo, en su poema La Sonrisa, un tipo que en su película La Quimera de Oro se jamó un zapato. No es día que yo me tenga que comer un zapato. Primero empiezo por la media, porque yo, no de media, pero sí de concha y trapear, ya me comí oscendos y estratégicos, vistece. Nadie tiene tanta necesidad de la sonrisa como quien no sabe sonreír. Charles Spencer Chaplin, el guapo gómico más egregio que ha dado a luz fémina alguna en la órbita terrestre. Acaparemos risas que nos hacen falta. Y por eso, no se pone multa. Lo que ahora hago en el nasobuco, por lo menos a mí que lo uso correctamente, se me eclipsa mi mueca labial de Jogorio. Esto es lo que tengo. No, Chaplin me ve sonriendo y cambia el poema. Porque mi risa es una risa guapa. Más que un acicate, es un llamado de alerta. Un te voy pa' arriba, una amenaza. Si con algo no he tenido lío yo, es con los tres metros de aislamiento físico. Porque lo que tengo que hacer nada más es reír, bebé. Y ya mis coterráneos, ellos solitos, cumplen con las medidas higiénico-sanitarias. Se me apencan los pencos y se me despencan del lado. Pero la que viene, es la más fea. Y lo peor no es eso, lo peor es que nos va a tocar bailar con ella. Y ya, no vuelan más. Usted es más penco que se mira al espejo y se encuentra más lindo llorando que riendo.